Para este año 2015, Catedral de Alta Patagonia hizo un profundo trabajo en el área de principiantes. Los trabajos constaron en el nivelado de la pista, se quitaron piedras y posteriormente se sembró pasto para que quede aprovechable para el invierno. También se hicieron canales de drenaje para evitar que el agua se acumule en las pistas y por último se instalaron medios de elevación Magic Carpet para que sean más amigables al cliente. Con estos trabajos logramos optimizar el aprovechamiento de la nieve fabricada, tanto como la natural, y nos permite mantener las pistas abiertas con menos nieve. ¡Suscríbete al canal!